An, an, an. Ando modonimi. Modonimi. Mi novia, ni cuadra. Ni, nana, na. Modonimi, ni modo. Ni, ni. Ay, un, un, un. Ando a modo, nimi, ando a modo nimi, mi novia ni cuadra. Ni, culo ni, na, na, na. Modonimi. Ando a modo nimi, novia ni cuadra. Ni, culo ni. Na, na, na. Modonimi, зло, nimi. Si. Novia ni cuadra. Modonimi, bologunimi, modonimi. Si. Novia ni cuadra. Ni, NA, NA, NA. El único llanero que canta dembow, mamá, cuebo. Ando modo nini, ni billetes, ni un amigo que me presten las malas que todos se dejan ver Lo único que nunca me deja solo es mi mamá, amigo ratón del queso y se lo quiere comer Y una bandida que me diga te amo, así sea de mentiras, hey, solo nada más por suponer Cuando pegué una vuelta no hablaré, pero si van a ver señal y no me llamen que no lo conozco usted Ando modo nini, ni un culo, ni un bagre que me diga te quiero Ahora en adelante solo me enamoraré, ¿sabes de qué? Del puto dinero Ando modo nini, modo nini, mi novia, ni cuadre, ni na, na, na Ando modo nini, mi novia, ni un culo, ni un culo, ni un culo, ni un culo, ni un culo